Y la avenida Centroamericana es una vía importante en Sonsonate, esta se encontraba en mal estado o por decirlo en pésimo estado, es así que el Ministerio de Obras Públicas por supuesto inició trabajos de reparación. La avenida Centroamericana es una de las más importantes que tiene el municipio de Sonsonate, ya que es donde circulan variedad de autobuses, debido al incremento del parque vehicular, esta se encuentra en pésimas condiciones, pero hoy representantes del Ministerio de Obras Públicas se han hecho presente para darle mantenimiento. Como esta es una calle que le toca al Ministerio de Obras Públicas, por eso nosotros la andamos reparando, esperamos que quede buena, por eso vamos haciéndolo así. El trabajo de bacheo se realizará en toda la avenida Centroamericana y abarcará también algunas zonas de la terminal de autobuses, aunque admitieron que no se le había dado mantenimiento a dicha arteria, la reparación es durmente. Verano les aguanta bien, para el invierno va a haber que pegarle otra reparada. Se espera que la mezcla asfáltica que se le está colocando dure hasta el invierno, pero de no ser así, se le dará nuevamente mantenimiento. Lo mantenemos siempre en el departamento de Sonsonate y es que los resultados de índices de competitividad fueron entregados en ese lugar. Este estudio fue realizado en las comunas cocoteras. Los resultados del índice de competitividad fueron entregados en Sonsonate, como parte del estudio que se ha llevado a cabo en 108 comunas. Dicho estudio contó con el apoyo técnico de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. El índice de competitividad municipal es un esfuerzo bastante grande para medir aspectos que determinan el grado en que las las municipalidades son atractivas son atractivas a la inversión privada. La importancia fundamental reside en que a través de este índice se mide una diversidad de temas, se trabaja una diversidad de temas que hacen que las decisiones de dónde invertir se puedan mover de un territorio a otro. El proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional apoya a las municipalidades a mejorar el clima de negocios y su competitividad a través del desarrollo en un entorno amigable. Temas como la transparencia, servicios municipales, proactividad, tasas e impuestos, seguridad, entre otras, fueron evaluadas. Lo que pretende es decirle a las municipalidades en dónde están, en nueve aspectos que son fundamentales para el desarrollo económico de los territorios. Entiendo yo de que hay muchas cosas que tenemos que superar y mire, no es que uno como humano que le vengan a decir usted está fallando en esto, esto, esto y esto, no es tan agradable señor, pero hay que entender que hay que superar. Para los alcaldes de San Julián y San Antonio del Monte, dicho estudio es importante y los impulsa a realizar de una mejor forma su trabajo hacia las comunidades a las que se deben. A nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción, primero porque estamos cumpliendo los objetivos de un buen gobierno que es hacer una buena administración, y segundo porque también nos sitúa dentro de lo que es a nivel nacional con la posibilidad de poder atraer inversión hacia San Julián y de esa manera trabajar en un rubro que muchas veces se le escapa a la municipalidad, como es la generación de empleo. Contento con los resultados, aunque no estamos en los primeros lugares, pero sí, en unos subíndices hemos salido bastante bien, hay unos dos que hay que continuar subiendo, pero hasta la fecha yo creo que bastante bien. El ICM que nos tocó en San Antonio es de 571, San Julián tiene uno y algo más que nosotros, que son de los primeros municipios. Dicho estudio se prevé que se realice cada dos años bajo la dirección de la ESEM. 7 de la tarde con 30 minutos y antes de irnos a la siguiente pausa comercial, recuerde que en estas elecciones del próximo 2 de febrero del año 2014 se contará con observadores de la Organización de Estados Americanos, de organismos electorales internacionales para garantizar la transparencia de los resultados. Volvemos. Elecciones Presidenciales 2014 En estas elecciones se contará con observadores de la OEA y de organismos electorales internacionales para garantizar la transparencia de los resultados. En el Centro Quirúrgico Montesión atendemos ortopedia y traumatología, fracturas en niños y adultos, artritis, lesiones...